Bueno, estamos en miércoles de truquito. Esta vez bajamos otro día más. Nada, es que quería dejarles saber que hay un otro truquito, el cual me gustaría que aprendieran para el día de hoy. Y es un truquito que se llama, vamos a editar texto solamente dragueando y soltando. Ustedes saben que generalmente si nosotros queremos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros queremos mover, por ejemplo, seleccionamos la herramienta de texto y queremos mover la palabra problemas, por ejemplo, para otro lugar, pues lo que usualmente hacemos es que hacemos un double click para entrar a la caja de texto, sombreamos problemas o dragueando sobre ellos o seleccionando, clickeando con nuestro mouse dos o tres veces para que se sombree la palabra completa. Ya tenemos la palabra problema sombreado. Si queremos sacar la palabra problema de aquí, pues simplemente con nuestro teclado hacemos un comando C o en este caso un edit copy. Vemos el shortcut, comando C, luego hacemos un edit cut, comando X y luego nos paramos, qué sé yo, al final llame a, nos paramos ahí, damos un espacio y luego le hacemos un comando V que es paste o vamos acá arriba, edit paste y ya movimos la palabra problema, desde la parte superior donde estaba antes hasta el final. Esa es una forma tradicional de hacer un cut and paste. Vamos a darle un undo. Un par de veces hasta que llegamos al final. El undo lo di con comando Z o edit undo, comando Z. Ok, hay una forma que también podemos hacer este tipo de movimiento y es drag and drop, pero para que el drag and drop funcione con el texto, lo que tenemos que hacer primero es ir a las preferencias de InDesign. En este caso vamos a hacer comando K, comando K, o vamos a InDesign, Preference, ven en el shortcut, comando K y vamos a ir específicamente a Type, si más no me equivoco. Vamos a seleccionar Type, efectivamente, vamos a Type y en Type bajamos a la sección donde dice Drag and Drop Test Editing. Ahí, en Drag and Drop Test Editing, si nos fijamos, tenemos dos opciones, Enable in Story Editor y Enable in Layout View. En otras palabras, el drag and drop lo podemos hacer, en este caso está seleccionado en el Story Editor, pero nosotros queremos hacerlo también en el Layout View, o sea, en nuestra página per se. Ok, una vez tenemos este checkmark seleccionado, le decimos Ok, y ahora, si ustedes se fijan, vamos a mirar el cursor, si yo selecciono o hago un double click o triple click en la palabra problema, Si se fijan, si se fijan, el cursor, cuando la palabra está sombreada con esa caja negra, el cursor mío, si yo paso sobre encima de esa caja, se convierte en un cursor de una flechita con una pequeña T. Antes, vamos a ir para atrás, si yo elimino en las preferencias, en Type, ese checkmark. Antes, si yo hacía ese triple click y sombreaba la palabra, se fija en mi cursor, no cambia, se queda igualito al yo entrar en esa sección sombreada. Pero ahora, cuando yo, en las preferencias, voy a Type y le digo Enable in Layout View, le digo Ok, una vez selecciono o sombreo la palabra, mi cursor cambia a uno de flechita con una T. Y ahora yo puedo, cuando selecciono esa parte negra, puedo mover a cualquier otro lugar esta palabra que está seleccionada. Y, si se fijan, en esa línea negra, esa línea negra me indica dónde yo la voy a soltar. En este caso, voy a soltarla aquí después de instalarlo, después de la coma lo suelto. Y ahora la palabra, la palabra problemas cayó donde yo solté. ¿Quiero regresarla o moverla a otro sitio? Lo mismo. Voy para aquí, suelto y ella cae. Voy para acá, suelto y ella cae. Ok. Vamos a darle un undo. Ese mismo, ese mismo truquito lo podemos probar aquí, por ejemplo. Insert, en Internet, mejor dicho. Vemos que nuestro cursor cambia y entonces podemos mover la palabra después de Security. Soltamos y ya tenemos un drag and drop con texto.